Bienvenidos a 50 de Cervantes. Hablar del entremés en el ámbito teatral es hablar de un género que se desarrolla con espíritu cómico y atmósfera de carnaval. Fijado por el gran Lope de Rueda y con gran auge durante todo el siglo XVI, los entremeses se mueven entre dos polos. El primero, el que retrata a la sociedad contemporánea a través del habla y sus costumbres. Y el segundo, con la literatura narrativa, descriptiva y dramática de la que toma parte el gran repertorio de asuntos, personajes y ambientes. Cuando un espectador asistía a ver una comedia o un corral, podía ver los entremeses entre jornada y jornada o incluso desde el principio, pues su única finalidad era la de entretener y divertir al público. Cervantes, una cosa curiosa que tenía, es que escribió muchísimos entremeses a lo largo de su vida, pero sin ninguna intención ni de ser publicados ni representados. Tarde o temprano se harían famosos en todo el mundo y de hecho son el origen del Festival Internacional Cervantino. Esto fue 50 de Cervantes.